en este tutorial vamos a explicar cómo sería la instalación y la configuración para duplicar las zonas de la placa para tener el doble de zonas por si hay que hacer una ampliación de la instalación o por ahorrar en poner un expansor con el ahorro de costos que supondría en este caso vamos a utilizar una central honeywell vista 48 aunque también valdría para la vista 12 un teclado alfanumérico para poder configurar las zonas ya que con un teclado numérico nos permite programar las zonas y dos contactos magnéticos para poder hacer el ejemplo real y puedan ustedes verlo aunque valdría cualquier otro sensor como podemos observar en la imagen la zona 1 de la placa no se puede duplicar y es la que se utiliza también para instalar los sensores de incendio a dos hilos con lo cual duplicaremos la zona 2 que correspondería a la zona 10 duplicada para ello en la zona 2 instalaremos una resistencia de 3 cas y para la zona 10 una resistencia de 6.2 k para crear central diferencia según el valor de la resistencia a qué zona pertenece si se produce una alarma bueno aquí tenemos los dos contactos magnéticos este lo vamos a utilizar para la zona 2 y este para la zona 10 de acuerdo aquí tengo un polímetro para que vean digamos las resistencias que tienen puestas yo he tenido que hacer aquí un invento porque no tenía resistencia de ese de esa medida me tengo que digamos añadir resistencias vamos a poner esto aquí para que lo vean y ésta sea de 3 cas 2 vamos a ver 280 y unos 2 90 más o menos que serán las 3 cas de acuerdo y este otro vamos a ver tenemos por aquí también tengo que hacer otro invento con sumando resistencias y aquí tiene que ser de secados y aquí tenemos más o menos 6 con 13 más o menos la variación no me la verá bien de acuerdo vale y una vez que tenemos esto quitamos y vamos a digamos el conexión a la central que serían de esta zona 1 por la 10 11 sería la zona 2 vamos a ver esto sería por aquí y juntamos también por un lado vamos a ver esto por aquí esto por acá de acuerdo una por acá y después el común y el común también podríamos nos pondríamos vamos a ponerlo en la 11 vamos a ponerlo en la 11 vale es decir estarían las dos las dos contactos magnéticos en la misma zona solo que uno tiene unas resistencias y otro tiene otras resistencias para que vean si es la zona 2 o la zona 10 de acuerdo y después vamos a configurarla y hacer ejemplo real vamos a configurar la zona 2 y la zona 10 como perimetral y en el campo asterisco 56 en la parte de tipo de cableado tendremos que poner la opción 3 duplicación de zonas como aparece en pantalla al programar la zona 2 bueno tenemos aquí la central de acuerdo y vamos a entrar en programación para programar la zona 2 y la 10 como de digamos de dobladas en tenemos en programación es 41 12 800 de acuerdo ahora vamos a un parámetro asterisco 56 vamos aquí y ahora vamos a número zona la zona 0 2 vamos a asterisco para entrar y vemos que no está configurada para nada asterisco tipo de zona y vamos a poner perimetral lo cual es 0 3 perímetro asterisco partición 1 por ejemplo esto tampoco lo tocamos y ahora en tipo de cable damos al 3 que pone zona doblada damos asterisco de acuerdo tiempo respuesta el 1 igual y está ya configurada aquí sale el resumen está ya configurada zona doblada vamos a listo programar nada vale ahora nos vamos a ver vale la zona 3 nada ahora vamos a la zona 10 que sería la doblada para configurarla asterisco vamos a ver perimetral 0 3 sería perimetral de acuerdo partición 1 código de reporte y aquí no veis que nos ha permitido poner qué tipo de cableado o ya zona doblada con lo cual ya está configurada programa alfa nada y para salir de las zonas 0 0 y para salir de programación vamos a ver que está un poquitín vale y para salir de programación es asterisco 99 y ya estaríamos ya digamos es de la falla porque estaría abierta la zona lo que sea y ya me reconoce la zona 10 y también la la zona 2 me tendría que reconocer de acuerdo vale pues ahora vamos a hacer el ejemplo real bueno pues aquí tenemos un contacto magnético y otro contacto magnético este va a ser la zona 2 y este va a ser la zona 10 de acuerdo vamos a conectar la alarma ahora mismo da listo porque están los cerrados si abro la zona 2 me queda zona 2 de acuerdo falla 2 y si abro la zona 10 me queda la zona 10 ahora vamos a conectar la alarma 1 2 3 4 y 2 ya está consta la alarma si abro la zona 2 si abro la zona 10 alarma en zona 10 y si abro la zona 10 cerramos cerramos quitamos la alarma de acuerdo alarma en zona 2 y zona 10 vale otra vez hay que dar el código de paro para quitarlo y ya estaría listo vamos a hacer otra prueba abriendo la zona 10 y después la zona 2 es 1 2 3 4 2 vale abro zona 10 y después la zona 2 de acuerdo desconectaría alarma el código de paro y otra vez para resetearlo vale junto a la zona junto a otra zona y ya estaría listo de acuerdo pues aquí está el ejemplo real aquí termina este tutorial la duplicación de zonas se utiliza habitualmente cuando hay más zonas de las que hay en placa y por ahorrar al cliente el precio de un expansor se suelen duplicar las zonas espero les sirva de ayuda este tutorial y sepan que duplicando zonas les puede solventar algún problema de no tener el suficiente número de zonas un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias gracias gracias